¡Muy bien, levanta! ¡Muy bien, levanta! ¡Muy bien, levanta! ¡Echo de sal! ¡Sigues, saldando, sigues, saldando! ¡Sigues, saldando, saldando, saldando! ¡Socamos! ¡Uy, levantita! ¡Oye, levanta! ¡Rico, rico, 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 rico! ¡Y estamos sin los chicos! ¡Muy bien, me rico! ¡Lico, me rico, me rico, me rico! ¡Sigamos, sigamos! ¡Y eso es! ¡Echo es! ¡Uníganos, uníganos, uníganos! ¡Para allí, no! ¡Qué bonito, salí, lleno! ¡Belito! ¡Sigues, saldando, sigues, saldando! ¡Sigues, saldando, sigues, saldando! ¡Sigues, saldando! ¡Ajumiladapa! 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 ¡Hey! ¡Ajumiladapa! ¡Es jamonil! ¡Es jamonil! ¡Es jamonil! ¡Es jamonil! ¡Qué bonito! ¡Belito! ¡Creo! ¡Take bonito! ¡Erico! ¡Arriba a las mujeres! 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 Las solteras ¿Y dónde están las solteras? ¿Dónde? ¿Y dónde están las solteras? ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde? ¿Dónde están las solteras? Oye, esta noche se acabaron las solteras ¿Hay solteras o no? Oye, ya más ¿Y dónde están las solteras? ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde están las solteras? Échales el vacío ¿Y dónde están los solteritos así como yo? ¿Dónde están los solteros? Los solteros, los solteros ¿Y dónde están los solteros? ¿Dónde están los solteros? ¿Dónde están los solteros? ¡Dónde, dónde, dónde! Ahí está la agrupación Ruellas de Cusijapa Para bailar y gozar ¡Salud, salud, salud! ¡Dónde están los solteros! ¡Salud, salud! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! Y dónde está la cerveza, dónde está la cerveza, dónde está la cerveza Arriba las solteritas, los solteros A gozar y a bailar, se ha dicho Y ese bolito se va a un cigarro Se la suena, dice